Solo tú conoces bien los secretos de mi corazón Una mirada bastará para decirnos la verdad Solo tú me haces reír como nadie lo hará Tú conoces mi dolor, mi silencio y mi soñar Amiga, querida, tan fielita mi amiga Y yo siempre voy a estar como tú por mí estarás Cuando todo esté bien o mal para reír, para llorar Y yo siempre voy a estar como tú por mí estarás Nadie nos separará Amigas por ti